¿Qué va a pasar con los jóvenes que ahora están a disposición de las autoridades? ¿Cuáles serán estas medidas cautelares que serán solicitadas ante el juez? No pararse cerca a un estadio será una de las medidas cautelares que el fiscal solicitará al llevarse a cabo el caso de violencia que protagonizaron este fin de semana siete fanáticos rayados en el Estadio Tecnológico, confirmó el Procurador de Justicia, Adrián de la Garza. Con el nuevo sistema acusatorio, la ley impide que en estos casos los jóvenes queden detenidos preventivamente, pero las medidas cautelares podrían ser severas para este grupo de jóvenes. Siguen detenidos, en las próximas horas el fiscal va a acudir a una audiencia, primeramente una audiencia donde va a pedir medidas cautelares para estas personas. Hay que recargar que no es un delito en el que se pueda pedir prisión preventiva en el sistema acusatorio, pero sí hay medidas cautelares por lo pronto, entre otras, no acercarse a los estadios de fútbol, no salir de la ciudad y estar a la disposición de la autoridad investigadora. El artículo 331 del Código Penal de Nuevo León establece prisión de uno a cuatro años y multa de diez a ochenta cuotas para quien provoque lesiones o daños en un recinto deportivo, así como la prohibición de asistir a estadios en seis meses y hasta cuatro años. Antes de acudir al juicio, hay la medida cautelar de que no se acerquen a los estadios. El procurador también informó que hasta el momento no han capturado al aficionado rayado que lesionó a un tigre en el pasado clásico, pero que siguen en su búsqueda. Con información de Vicente Valdés, Israel Vita, Noticieros Televisa.